ah por los papeles todo el tiempo así que todavía hasta este momento confío el ajuste la veo impactada por lo que pasó lo que realmente me impactó es que el abogado de eso para poder poner en duda el acta de nacimiento de cada uno de nosotros porque alegaba que estaba en inglés el cuerpo rito se hace en inglés y en español y está clara y fue impactante ¿verdad? sentir que esta persona me haga sentir que yo soy un mamá hasta 100% porque usted dice que usted no fuera su madre pues porque al poner en duda las actas de nacimiento el duda en realidad es que el país habla español pero en Puerto Rico el acta de nacimiento es en español y en inglés y está en dos idiomas y me sentí pues un poquito incómoda en cuanto a eso porque yo soy su mamá en inglés o en español yo sigo siendo su mamá pero aquí lo importante es que se va a juicio si estamos totalmente complacidos con lo que sucedió hoy vamos a juicio esperemos no esperemos que que no sea que no tengamos que esperar tanto para cerrar que presente aquí como vemos mucho en otra entrevista el proceso es diferente esto va a pasar un sorteo ahora donde vamos a pasar a otro tribunal ya no va a ser este y el proceso va a continuar allá hoy dentro de todo tuvimos una vista exitosa y verdad quiero recalcar primero Dios le damos gracias porque ha sido nuestro soporte en todo este proceso también le quiero dar gracias a la justicia americana porque allí nosotros cuatro vimos que dentro de su defensa porque todo el mundo tiene un derecho en el mundo dentro de su defensa hicieron hasta excluirlo a nosotros como su familia como la familia de Angelito pero también vimos una fiscal que nos defendió que nos apoyó que era una fuerza que nos defendió y es que está nuestra abogada verdad que ha estado mano a mano para nosotros quiero agradecer eso y también a la prensa verdad gracias a ustedes porque ustedes han estado aquí con nosotros desde que ya casi uno verdad porque lo hicimos todo lo hicimos público después pero queremos continuar queremos seguir creyendo y sabemos que esto va a pasar para comenzar yo creo que la vez anterior hablé del perdón el perdón es individual es un proceso que cada uno tiene que trabajarlo yo lo estoy trabajando de una manera mi hermana lo va a trabajar de otra su hermano y toda la familia y su papá de Angelito también cada uno tendré obtendré el perdón de acuerdo verdad a como uno se vaya a preparar nosotros sinceramente lo hemos hablado como familia y no queríamos y en la vista que dio a a usted muestran que no más que claro que no está arrepentido y el proceso sí se va a llevar hasta el vicio final y la fiscal fue bien confunderte y nos dijo no menos de 30 a 40 aquí es lo máximo pero va a ser lo máximo que es lo que nosotros queremos y pedir José cuán difícil fue para ti estar en una sala tan pequeña tan cerca de este individuo es lo difícil y por qué porque quiero aguantar mucho pero confiando en Dios que nos dara la fortaleza la fuerza la paz para poder sobrellevarlo o sea tener a esa persona justamente al lado o sea no es fácil pero sabemos que vamos a llegar a lo que queremos que es la luz si le fueran enviar un mensaje a Angelina allá al cielo que le dirían que estamos aquí por ella que vamos a estar hasta el día final que no nos vamos a cansar que la amamos con todo nuestro corazón que no sabe cuándo extrañamos una llamada un te amo un te quiero un mensaje y que hubiésemos estado más que felices verla con su barriguita que yo hubiese estado a punto de dar a luz ¿verdad? que estaba programado como para el 20 de agosto Angelina sabe cuánto la amamos cuánto la extrañamos y que no vamos a parar hasta el último segundo que siempre será vivir a sol siempre será vivir a sol y también queremos decir que el señor ha sido gracias que bueno con nuestra familia con nosotros con nuestro país aún en estos momentos tan difíciles para nosotros gracias gracias perdonen la molestia gracias